creo que a nosotros que nos gusta el amor está ahí en pareja actualmente soltero soltero porque hace poco estaba en pareja un par de años si hace un par de años que el que pasó ahí se murió el amor no te gusta estar soltero y que sé que antes me gustaba estar solo yo a medida que pasan los años yo estuve muchos años hospitalizado entonces estar 24 horas en una sala hospital uno se acostumbra pero cuando llegan personas a tu vida uno se acostumbra también a estar acompañado y hoy hoy por hoy claro he hecho de menos estar acompañado pero pero bueno llegará llegar al amor cuando tenga que llegar que te preocupes tampoco no estamos pasando bien el hecho de estar en estas actividades teletón también y más mis actividades es un tiempo que igual es muy demandante entonces a veces uno llega cansado lo que quiere es dormir pero con el corazón lleno de que se hizo la tarea que hizo la pega pero bueno cuando cuando llegue la persona indicada va a tener que en cierto modo ser más flexible con estos temas por lo que tú estás mirando y lo estás pensando llama aquí aquí está el número aquí está pasando el número de mi instagram a que está por ello que te quería agradecer por tu tiempo a todos los chicos y las chicas de teletón por acogernos acá en el instituto en tu segunda casa como ya lo has dicho estas veces y todo a colaborar en este 45 de noviembre también así es como no gracias a ustedes por 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 documentar un pedacito más de mi vida gracias por por estar aquí por por hacerse presente en esta campaña teletón que este año es el 4 y 5 noviembre por tema del mundial del mundial yo soy futbolero así que hay que hacerse el horario no cambiaste las pechas de la teletón si bueno si en realidad yo tuve en aquella reunión y dije no 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 podemos estar gritando gol y después la meta no no podemos gracias a ti